Edwild Hernández Quintero, Secretario de Turismo del Estado de Nayarit, dio a conocer que en la presente temporada vacacional, la ocupación hotelera en la Riviera Nayarit es del 70%. Con agrado comentarles que logramos mantener por encima del 70% de ocupación hotelera. Eso para nosotros es muy importante porque cuando menos se está logrando mantener la afluencia turística de años anteriores. Sobre este mismo tema, Hernández Quintero resaltó que actualmente se está trabajando intensamente para lograr un mejor posicionamiento de la marca turística México, pues recordó que debido a algunos lamentables acontecimientos la afluencia turística internacional ha disminuido. La afluencia de turistas internacionales a nuestro país ha reducido y eso en la cuestión porcentual y esto en algunos destinos del país se siente de manera tangible. A pesar de ello, el de la voz aseguró que en lo que es la Riviera Nayarit, la afluencia turística es buena. Sin embargo, para Riviera Nayarit es un periodo de turismo predominantemente nacional, nos sentimos favorecidos con la afluencia de visitantes, sobre todo de la región centro-occidente del país, en estos 44 días calendarios, en estos 44 días del periodo vacacional de verano que tenemos y que, bueno, pues a pesar de que tuvimos la amenaza latente, por así decirlo, de la presencia del huracán Dora, bueno, pues se mantuvo de forma tangencial a nuestra línea de costa y hoy con agrado podemos decir, bueno, pues que ya se diluyó a categoría 1, de acuerdo a lo que nos informa el derrotero del Servicio Meteorológico Nacional, así que a vacacionar con seguridad, a vacacionar con un extraordinario sol que seguramente tendremos durante todos estos días.